Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Mirá bien bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¡Qué buena! ¡Bien! Me alegro mucho que te hagan ver. ¿Cómo estás señora? ¿Bien? Muy bien. Por favor, acomódense, acomódense. Pasen. Téfane, ha sido un placer que haya podido desocuparse y llegar a nuestras fiestas. Señora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Por qué no nos acomodás? Ya nos acomodamos. Dejadle un beso al doctor Téfane. Vengan por acá. Ay, abuelo, qué buen mozo que estás. Por supuesto. Qué precioso. Muchas gracias, muchas gracias. Dejadle un besito. Muchas gracias, Alejo. Bueno, ¿y vos qué haces con esa cámara? Conés el fotógrafo oficial de la familia. ¿Ah, sí? Sacó a Salito y ahora es tu turno. Vamos a ver la orquesta. Por favor. ¿Y? ¿Pediste también cubrir mi funeral? ¿Por qué lo dice? Lo digo por la acusación del robo. Muy contento conmigo no estás. Quédese tranquilo porque lo tomo como un desagradable malentendido. Pero nada personal. Muchas gracias, Agustín. De nada. Realmente muchas gracias, ¿eh? ¿Qué están cuchicheando ustedes dos? No, le decía precisamente a Agustín que quiero que la mitad de la fotografía sean para la más hermosa de la fiesta. ¿Su novia? No, mi nieta. Quédese tranquilo que así va a ser. Así va a ser. ¿Vamos más? Pase, pase. Pero qué alegría tenerlo acá. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y señora, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido ese viaje por el Caribe? ¿Bien? Me alegro mucho. Pase, pase, por favor. Porque hace cómodo. Bueno, yo me voy a la guardería. ¿Quién te dice a lo mejor...? Quédate tranquilo, o sea. Vas a ver qué va a aparecer. Chao. Gracias, Nachito. Cualquier cosa, chiflame. Sí. Cuídate. Chao. 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 No volvió, María. Didito, ¿vos te animás a quedarte solo? ¿A dónde vas? ¿Puedo ir con vos? No, 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 no. Alguien se tiene que quedar en la casa. ¿Te animás o no te animás? Sí, que me animo. Tengo un presentimiento. Y ojalá no me equivoque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, qué difícil, señora. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, doctor. ¿Qué tal? La alembría. Señora, ¿cómo está usted? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bono. ¿Y usted, doctor? ¿Cómo está? Felicidades. Encantado. Qué hermosa fiesta. Qué hermosa fiesta. Sí, sí, sí. Realmente, pero que no sea tan accidentada como la anterior. No creo. Esta parece ser la fiesta del año. Bueno. Difícilmente algo pueda salir mal. Y esto es solo el principio. ¿Hay más todavía? Sí, por supuesto. Lo que va a ser esto es hermoso. Permiso. Adelante. Adelante, adelante. Ven ahí, gracias. Leticia. Me alegro mucho que hayas venido. Vine porque no ganaba nada quedándome encerrada en mi cuarto. Todo lo contrario. Al enemigo hay que tenerlo controlado muy de cerca, papá. La única que considera a Angélica como un enemigo sos vos. ¿Será porque soy la única que tiene buena vista? Anda. Divertite mientras puedas. La fiesta está en su mejor momento. Voy a divertirme. Yo largo y me lo morfo todo. Pero, nena, ¿qué decís? Estuvimos dos horas preparando esa bandeja. ¿Quién habla de la bandeja? Mi amor, yo hablo del que porta la bandeja. A ver, momento con los dedos, ¿eh? Que estuvimos como dos horas preparando esto. ¿Sabés qué? Con tanta cosa me di un hambre. Bueno, si querés yo te puedo ir a buscar algo, Anita. ¿Sabés qué? Buscate un tiempito y en diez minutos nos encontramos en el galponcito de herramientas. Pará, pero no me dijiste que tenías hambre. Sí, nene, pero tengo hambre de otra cosa, de caricias, de bebé. Vamos, vamos al jardín, ¿eh? Que están por tirar los fuegos artificiales. Vamos. Vamos. ¿El galponcito de las herramientas? No, nene, pará, no te apures. Primero vemos los fuegos artificiales. Y después me haces ver las estrellas. Sí, vamos. Ay, claro, ahora que comimos tenemos sueño, ¿no? Muy bien, a ver. Ay, a ver ese bostezo. Ay, sí. A ver si se duerme, nene, el principito. Ay, ya se durmió. Ay. ¿No vas a bajar? Es que me tengo que quedar con Gonzalito. Ay, pero este bebé va a dormir hasta mañana. No te vas a perder los fuegos artificiales. Mirá que dicen que van a ser más lindos que los de Año Nuevo en la tele, ¿eh? Bueno, un ratito. Esa, dale, vamos. Está по vooral. ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! Gracias por ver el video 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 Te voy a cuidar Te voy a alimentar Y te voy a amar tanto Me fui Solo vos Y eso